Una rosa en Irak Una rosa en Irak, ese es el nombre que recibe el libro basado en las experiencias de Pascal Guarda, exministra de este país de Oriente Medio. Ella es iraquí, pero practica la religión cristiana, algo que en su país muchas veces es penado con la muerte. En el libro, escrito por Ana Gil, ella es la protagonista y por eso quiso venir a la Universidad Francisco de Vitoria a una pequeña presentación en la que compartió con todos nosotros su experiencia en este controvertido ambiente. En ese momento muy oscuro de sufrimiento, podemos obtener la vida para los demás. Y si no estuvimos ahí para ser pacientes, para apoyar, incluso durante las situaciones muy dramáticas que he tenido, creo que hubo una situación grave si no estuvimos resistiendo. Gracias por ver el video.